La integralidad en las diferentes categorías evaluadas con eficiencia, responsabilidad y profesionalidad distingue al colectivo de la unidad empresarial de base Equipos Médicos Retomet de Santiago de Cuba que por tercera ocasión se alzó con el gran premio ANET 2014 por la excelencia económica. Es un premio a resultados realizados tanto por los asociados de base como todos los trabajadores. Eso se da muestra a los resultados de Retomet, tanto económicos como financieros, productivos, tanto en el trabajo que se realiza o que realiza la UEB para contribuir al 500 aniversario de la ciudad. La UEB Equipos Médicos Retomet también recibió este galardón en otras categorías como las actividades de la ONAT y la del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En la gala cultural que tradicionalmente sirve de escenario a la entrega de estos reconocimientos también resultaron acreedores del premio el Laboratorio Farmacéutico Oriente en la Actividad de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y Fintur S.A. por el Banco Financiero Internacional. La empresa de abastecimiento técnico material ATM por su parte recibió el premio en las actividades de planificación, finanzas y precios. La refinería de petróleo Hermanos Díaz por el cumplimiento con la estadística y la información mientras que la procesadora de café Rolando Ayud de Contramaestre lo mereció en la categoría de Banco de Crédito y Comercio. El premio ANET por la excelencia económica constituye un incentivo por una economía rentable, sostenible y eficiente, única respuesta para realmente perfeccionar el modelo económico-social cubano. Daine Fonseca Moya y Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.